Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal. El día de hoy tenemos un video muy especial. Ok, antes de continuar los invito para que se suscriban. Si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones en la parte de abajo para que YouTube les recuerde cuando yo suba un nuevo video y sean los primeros en ver. Y bueno, sin más triángulos vamos a empezar. El día de hoy, como ya vieron el título del video, vamos a romper el cochinito que tenemos. Este cochinito yo lo hice hace aproximadamente dos años y medio. Empecé a ahorrar todas las monedas de 10 pesos que me daban donde compraba y pues siempre los iba depositando, depositando. Y bueno, vamos a romper nuestro cochinito también porque, como ya saben, me voy a Francia y obviamente que vamos a necesitar los euros por allá y pues es momento de que rompamos nuestro cochinito y ver cuánto dinero hay en ese cochinito. Miren, se los voy a mostrar. Aquí está, está bien pesado. Miren, aquí está la colita, sus patitas ya están todas aplastadas y la boquita y los ojitos. Ya este, mi sobrina apenas vino y se los quitó. Y bueno, está muy pesado. Les doy cinco segundos para que noten en la caja de comentarios cuánto creen que tengamos en este cochinito que está muy grande y está muy pesado. Pesará como unos siete, como siete, ocho kilos. Espero ya hayan escrito su respuesta y bueno, vamos a... Yo le calculo que tengo dos años y medio. Le restamos cuatro meses porque cuatro meses me fui a Estados Unidos y pues no le deposité nada. Entonces, yo digo que como seis mil pesos. Yo le calculo seis mil pesos. Ustedes no sé cuánto pusieron y bueno, es momento de abrir nuestro cochinito. Vamos a poner algo abajo porque si no, vamos a manchar todo. Ok. Vamos a poner esta toalla. Porque aquí la ponemos y necesitamos, a ver, vamos a ir desarmando el puerito. Le vamos a tocar la cola. No es necesario. Ok, a ver. Oh, miren, aquí ya tenía un lojito. Pero no creo que le hayan sacado las monedas. Porque aquí estaba la trompeta. Y bueno, a ver, vamos a romperla. Este cochinito fue elaborado con engrudo y puras hojas de libreto periódico, creo. Miren, así se ve nuestro puerito. Está bien pesado y miren todo el dinero que tiene. Vamos a romperla. Ok, esto lo dejamos por acá. Este es el globo que explotó con el que lo hicimos. Y miren cuántas monedas tenemos por acá. En esta parte vamos a ir acomodando las monedas. Las vamos a acomodar de 100 en 100 para que se nos haga más fácil contarlas. 20, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 80, 100. Ok. No llevo ni la mitad contando y ya me cansé. Tenemos que seguir contando. Yo pienso que sí tenemos como unos 10.000, ¿eh? Porque llevamos menos de la mitad. Siento que aquí nada más ya hay como unos 5.000 pesos. Entonces tal vez si tengamos 10.000. Y ojalá y así sea porque vamos a gastar en euros y nos tienen que rendir nuestros pesos. Que se multipliquen todos los que están ahí. Ok, vamos a ir a gastar. Vamos a tener muchos gastos en Europa. Que sea más de 10.000. Pues amigos, ya estamos listos. Vamos a contar a ver cuánto tenemos. Miren. Aquí hay 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 1.900, 2.000. Ok, entonces tenemos filas de 2.000, hay 4.000, 2.000, 4.000, 6.000, 1.000, 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 1 Aunque Encontré, miren Habían 2 de 20 pesos Estos son nuevos, creo Por eso en mi cuenta me di Los deposité aquí Pero en total tenemos 9,100 Pues amigos, así es como terminamos De contar las monedas En total tenemos 9,100 pesos Que los vamos a ir a cambiar al banco Para que nos den billetes Y depositarlo a nuestra cuenta Para gastárnoslo en París Y bueno, no sé ustedes Si han ahorrado, cuánto han ahorrado Déjenos en los comentarios Y díganme si están ahorrando O se los están gastando Todo, los invito para que Ustedes también puedan Ahorrar, se compren un cochinito Ustedes mismos lo hagan como yo lo hice Y pues van a ver que De aquí a unos años Van a ver que van a tener mucho, mucho dinero Como ahorita, o sea esto es De dos años Yo dije en algún momento Voy a necesitar abrir ese cochinito Y pues justo ahora Que nos vamos a Francia Pues vamos a ocupar todo ese dinero Va a ser de gran ayuda Para nuestro viaje Y bueno, para no alargar más el video Hasta acá terminamos Y nos vemos muy pronto En un próximo video Espero y les haya gustado mucho Y ustedes también se motiven Y empiecen a ahorrar Para cualquier situación O algún viaje que vayan a realizar En el futuro Y bueno, nos vemos en un próximo video Bye Bye